Música De las velas de aquel barco que hace un tiempo nos robó Yo pinté eso, mi grita blanca, por el color del narón El ladrón no se dio cuenta, escapando a la prisión Y a la vuelta, por el negro, llegó el libre su tambor Con hilo de luna me hice un bastón, los hilos abra el molino viejo mirón Hasta los cerros bailan alrededor, de los hilos de luna de mi bastón Las cabellas de grillo malvón pucho, miras tienen pobito color carbón Con los brazos al dinero al corazón, y en las cabellas ritmos candombiados Las cabellas de grillo malvón pucho, miras tienen pobito color carbón Bailan cada vez, la bolita, siempre libre su tambor Al bailar los eslabones, el cabal los transformó Con hilo de luna de mi bastón, y en las cabellas de grillo Con hilo de luna me hice un bastón, si no sabe el molino viejo mirón Hasta los cerros bailan alrededor, de los hilos de luna de mi bastón Las cabellas de grillo malvón pucho, miras tienen pobito color carbón Con los brazos al cielo al corazón, y en las caderas ritmos candombiados Las cabellas de grillo malvón pucho, miras tienen pobito color carbón Con los brazos al cielo al corazón, y en las caderas ritmos candombiados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!